Pobre Joel, con lo talentoso que es no merecía que sus idiotas lo traten como un... ¡Tiene! ¡Tiene! ¡Aquí me bajo! ¡Aquí me bajo! ¡Y maldita! ¡Claro que sí! ¡Volvemos a estar sincronizados! ¡Grupo A7! ¿Qué pasó, estimados? ¡A ver de nuevo! ¡Grupo 6! ¡Eso! ¡Vamos, con energía! ¡Muy bien! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Muy lindo! ¡Muchas gracias, estimada! Eso te gusta, ¿no? ¡Que te aplaudan, que te alaben! ¿Perdón? Tú quieres ser el único que reciba los aplausos. Ahora entiendo todo, por eso votaste a Joel del Grupo. Ay, ya sé quién eres tú, estimada. No, 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 no. Yo no soy tu estimada. Eres su amiguita pituca. ¡La del restaurante! Mira, estimada, déjame decirte que Joel nunca encajó en el grupo. No es así, muchachos. ¡No es así, muchachos! ¡No encajaba! Más claro, el agua. ¡Agua bellá! ¡No! No, no. Joel no encajaba en la dinámica del grupo, porque él quería ser el líder. Él manda más, el que dicta las canciones y dirija las coreografías. Y este es un grupo equitativo y democrático, ¿no es así? ¡Claro que sí! ¡Muy democrático! ¿Y quién fue el que decidió que se vaya Joel? Lo pusimos a votación. ¡Te vas, te vas! Yo lo propuse y el grupo me apoyó, obviamente. Bueno, nunca votamos. ¿Qué fue, cabecito? Por fin se dignó a venir a su taller. Por fin te acordaste de nosotros los mortales. ¿Qué pasó? Abrázame, Gaspar. ¿Qué pasó? No pregúntese, abrázame nomás. ¿Qué fue? Abrázame fuerte, Gaspar. ¿Estás bien? Abrázame nomás. El grupo votó porque Joel se fuera y punto. Pero acaban de decir que no votaron. Sí, es verdad. ¿Por qué lo callas? Porque está hablando solo y eso no vale. ¡Somos un grupo! Así que Marlon, por favor te vas a descansar y regresas cuando estés sincronizado. Estimada, te pido que no dejes en paz. Hemos perdido tiempo, tenemos que seguir ensayando la nueva canción. ¡El cerrucho! ¡No! ¡Esa canción no va! Oye, pero Franklin, esa es la canción de Joel y es Buenaza. ¿Ves lo que estás haciendo, estimada? Ya, Rocky, te pido que por favor te vayas a descansar también. Y estimada, vaya caminando por ahí. Sí, vaya caminando por ahí. ¡No la trates así! ¡Gracias, muchachos! ¡Estimada! ¡Cállense! ¡Vamos a ensayar! ¡Cállate tú! ¿Qué cosa? ¡Ya nos cansamos de hablar en grupo! Sí, la verdad es que yo quiero ser solista. ¡Tambillo! Yo con un dúo me conformo. Muchachos, por favor. No tranquilos, acá no ha pasado nada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te da miedo que piensen por sí mismos? Estimados, estimados, vuelvan, vuelvan. Podemos salvar el grupo. Grupo 7. Nunca más. HOR marketing. ¿Qué hiciste? ¿Qué? Te sorbide que los posientes, pero yo no quería, te lo juro. ¿Y ahora dónde voy a volver? Por Dios, te han botado como un perro sernoso. No, 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 ningún, ningún, yo sabía que iba a volver. De cualquier momento me iban a llamar, estoy seguro. Un poco de dignidad, querido, ¿no te parece? Dinidad uno no come, ¿qué pasa? Mira, yo no quería. Fue sin querer. Pero, como te digo, podrías lanzarte como solista. Bueno, sí, es verdad, ¿no? Ya me lo has dicho, ya. Claro. Es toda razón, además. Pepeán y talento hoy te sobra, ¿no? Pero, ¿cómo hace uno por volverse más famoso hoy en día? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo has...? ¡Ya sé! ¿Puedes salir con futbolistas? Ah, ah, ah. ¿Y yo fuera qué cosa? Nada que ver. ¿Cómo voy a salir con futbolistas yo? Es verdad. No hay nada mejor que hacerse conocido por su talento, por el carisma, por la música, por las canciones... Sí, obviamente, pero me gustan los cantos y esas cosas. Nada que ver. Ampais, nada más con uno, pe. Nada que ver, pe. Piensa, pe, rubia. ¡Vuel, vuel, vuel! ¿Qué pensás tú, eh? ¡Tienes que ver esto! ¡Miercoles para jueves! Bueno, ¿ves? Es mejor que no entres en esos líos. Innecesarios. Uy, ahora toditos se van a empezar a sacar a los ojos. Esa es la típica, papi. Bueno, me voy. Tengo un montón de cosas que hacer en la galería. Eh... ¿Qué nos vemos, Gaspar? Ah... Amba, hay clic en una palabra de esto, por favor. No, ni que yo hablara con tu enamorado. No, es mi novio. Y mejor que no se entere. ¿Y yo con culpa tengo que se ponga Sactón? Oye, oye, he sacado la cara por ti. ¿De qué estamos hablando? Venga, tenés, tenés. Te lo agradezco. Bueno, permiso. ¡Esta que quema! ¡Que quema! ¡Que quema! ¿Qué piensa que no quiero nada con la rubia, oye? Te estoy hablando del Grupo Siete. Mira, mira. Se sacan los trapitos al aire, mira. No puede ser. Aguanta, aguanta. Mételes un. ¡Amor! Mike, Mike, ¿qué es? ¡Sorpresa! ¿Sorpresa? Te avisé que estaba viniendo. Me olvidé. Claro. Eh... ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? No, no. ¿Estás apurada? Es que vengo, vengo de hablar con Joel. Se va a lanzar como solista y quería que yo le diera unas ideas. Tú estás que yo soy muy creativa, muy original. Entonces, bueno, quería que le ayude un poquito. Perdón, perdón. ¿Se va a lanzar de solista y el grupo ese dónde estaba? Lo echaron. ¿Qué habrá hecho, pues? No, no. No, no hizo nada. Aunque no lo creas, esta vez no hizo nada. Es que el grupo tiene miedo que Joel los vaya a eclipsar. Sí, claro, sí. ¡Qué poca fe le tienes a Joel! Me acabo. A ver. Joel entra a este grupo que funciona hace muchos años llenando estadios y al mes lo votan. ¿Cómo se llama la película? ¿Ah? Ya pues, Mike. No, si no se llama. Bueno, no importa. En todo caso es una opinión, Maca. Y bueno, ya. Lo votaron. Y de repente eso lo ayuda porque el escándalo vende, ¿no? Sí. Igual Joel no... Yo creo que no le gusta eso de los escándalos. No sé si voy a por ahí, ¿no? No. Mejor. Y por favor, tú mantente alejada de los escándalos, ¿ah? ¡Ja! No queremos embarrar tu imagen, sobre todo por el tema de la galería, ¿no? ¡Ja! ¿Yo? Claro. ¿Qué tengo que ver yo ahí? Bueno, mejor. Mejor. Acuérdate que el mundo de la cumbia es muy farandulero. Es verdad. Es verdad. Amor, ¿quieres que te ayude con algún cuadro o algo? Sí, con eso, por favor. ¿Estás acá? Sí, sí, sí. ¿Ya? Ok. ¡Maca! ¡Tiene que ver esto! ¿Qué cosa? Así es, mi estimados. Sí, sacamos a Joel González y el de puro picón. Mandó a su noviecita a destruir el Grupo 7. ¡Amor! Esa no la verdad. ¿Amor? ¿Ah? ¿Dónde lo pongo? ¡No! 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 ¡No!